Estamos ya en los últimos momentos de nuestra maratón teatral, la primer maratón teatral que hacemos desde el Instituto Pringles, desde la cátedra de teatro, así que bueno, con mucha expectativa. Bueno, ¿cómo surgió esta posibilidad? Si es que ya es la primera vez o ya lo vienen haciendo. En realidad, desde la materia, todos los años los chicos tienen como... Esto de la integradora es una obra de teatro y más de una vez han sido trabajos muy lindos, muy terminados, que han quedado siempre en las puertas de las aulas hacia adentro, nunca se ha podido mostrar, salvedad en algún evento que organizábamos de manera institucional, como las muestras educativas, pero bueno, han sido los menos. Entonces, bueno, este año el desafío es ver si podemos organizar la maratón teatral y ver si podemos hacer camino en eso para los años siguientes. Mariela, hablamos de maratón teatral, ¿qué cantidad de obras se van a presentar? Son tres obras de teatro que tienen diferente duración. Tenemos, no sé, una de 16 minutos a una de 45 minutos, por ejemplo. Así que bueno, cada curso ha tenido un desafío diferente y ha decidido con total libertad qué hacer y bueno, cómo encarar eso. Y nosotros, bueno, yo desde mi lugar acompañando, mirando, en algún momento dirigiendo, pero bueno, el fin es un fin totalmente pedagógico. Son alumnos dentro de una materia que van a hacer una muestra del trabajo áulico, ¿sí? Mi objetivo como docente es brindarle herramientas para que en un futuro puedan estar frente a un tribunal, por ejemplo, dando un examen, o en una entrevista de trabajo, bueno, en lo social, sí, poderse comunicar. Y está bueno que sea a través del juego, de lo lúdico, del teatro, de este recorrido que es áulico, ¿sí? Ese es el objetivo. Y además que ellos puedan estar, como decía vos, frente a un tribunal totalmente desinhibido, ¿no? Totalmente, sí, que puedan utilizar esas herramientas que han adquirido, que por ahí a lo mejor todavía no las tienen totalmente conscientes, pero que sí van a servir en esto de, bueno, no ponerse nervioso, y si me pongo nervioso, cómo manejarlo, tener buena adicción, hablar con una voz determinada en ciertos contextos, bueno, herramientas que el teatro siempre las está teniendo, las está utilizando constantemente, de una manera consciente, ¿sí? ¿Fueron elegidas las obras entre todos? Sí, sí. Bueno, eso es lo más valioso para mí hoy. Creo que una de las pocas veces es que tengo aproximadamente 70 alumnos entre las tres especialidades y van a estar los 70 arriba del escenario. Para mí, de una absoluta valentía. No es cosa menor estar frente a un público. Más de uno a lo mejor le cuesta, se traba, para mí es valiosísimo. No sé si la finalidad, para eso hemos trabajado, para que todo esté bonito y esté aceitado y como corresponde, pero para mí lo más valioso es que se hayan atrevido, que digan que sí, que se planten en un escenario, que digan su texto, que en los ensayos reneguemos, nos trabemos, no sé qué, pero que igualmente se siga adelante y, bueno, para mí es de un valor absoluto para con ellos. Sí, y además lo que es el teatro, ¿no? Que requiere de silencio, de pausas, de luces, por ejemplo. Sí, bueno, en la parte técnica ahí estamos. En esto tengo que agradecerle eternamente a Carlos Boaglio, a la Dirección de Cultura, porque nos está apoyando con la parte técnica. Así que, bueno, ya he tenido una reunión con el técnico, que va a ser el señor Antonio Molina, donde le he pasado a la planta de luces, hemos estado hablando de, bueno, todas estas cuestiones que a mí me ponen un poco nerviosas en esto de, bueno, que todo funcione como corresponde, que le sumemos a los chicos y no lo pongamos en situación de todavía pensar encima que tengo que estar en escena, que me están mirando. Bueno, hacerlo técnicamente correcto. Con la gente también de la cooperativa, que nos van a dar una mano en esto de las luces de direccionar. Bueno, y acá Marcos, haciendo el apoyo audiovisual, como siempre. Sí, sí, la verdad que no soy sola. Hay gente atrás que me acompaña en esto, el director, el departamento de artes. Bueno, ahí estamos. Bueno, a ver si hablamos con Karen, una de las alumnas. Bueno, ¿cuáles son las expectativas y qué es lo que te toca? ¿En la obra? Sí, sí, en la obra. O sea, ¿qué obra van a presentar ustedes? En nuestro curso se dividieron en dos obras. A nosotros nos tocó una obra de una familia tipo, la elegimos nosotros, y yo hago de abuela. Es bastante complicado desinhibirse y tener que hablar como una abuela, caminar como una abuela. Pero hace tiempo que estamos trabajando en esto. Claro, y justamente le preguntaba, pregúntanos, ¿cuánto hace que vienen ensayando? Y hace como un mes o un poquito más. Y tuvimos que cambiar la obra, tuvimos un par de problemas ahí. Pero, todo bien. Está bien, pero un poco lo que resaltaba la profe es que ustedes puedan, en primer lugar, que se hayan atrevido y animado a hacer esto, ¿no? Claro, sí. Había muchos chicos que directamente no querían hacer cierto papel porque tenían que hablar mucho, pero logramos llevarlo bien. O sea, han trabajado para que realmente el martes salga una buena obra y una buena maratón de teatro. Sí, además de juntarnos de manera extraescolar a ensayarlo, ver el vestuario, la música, todo eso. Todo eso es lo que tiene que ver con vestuario, música, eligen todos ustedes. Sí, y nos ayuda el profe. Bueno. Enzo, también, ¿cuáles son tus expectativas para el martes? No, la verdad que nosotros hace un año, ya de principio de año, que venimos trabajando con teatro y venimos viendo diferentes técnicas, actividades, y con todo ese conjunto que venimos trabajando para llegar al final y plasmarlo todo en la última obra, que es la que le ponemos más ganas, digamos, tenemos más expectativas, para mostrarle un poco lo que hacemos durante todo el año a la gente que nos vaya a ver el cine. En lo personal, ¿qué te toca? Nosotros, bueno, yo hago otra obra que estaba ligada a la película Toc Toc, que trata de diferentes talks, diferentes situaciones de vida, y bueno, a mí me toca en especial hacer un talk que es gente que tiene un talk de grito, digamos, que no es muy común, pero, bueno, me toca hacer eso. ¿Esa obra requiere mucho texto? ¿Movimiento, digo? Sí, más que todo es más gestual, digamos, más texto también tiene, pero más que todo la idea es que se noten bien los talks, que en eso se va a hacer. Bueno, invitar a la gente para este martes, Enzo. Sí, la verdad que es una buena oportunidad de mostraros nosotros, desde el Pringle, de lo que hacemos en teatro, y bueno, que va a ser una buena jornada y vamos a tratar de dar lo mejor para que salga perfecto.